La linda de la cooperativa de Bomba Masca Grupo Genta Burita Caminan Costeñita bonita Con tu bocita pintada Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver No pierdo la esperanza 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 Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¿Dónde está la gente de Alicia de Vía? ¿Dónde está? ¡Que levanta la mano! Toda la gente de Vía en Chorrillos Por saludo para la gente de San Juan de Miralflores también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.